Lo que se escucha son obituarios que transmite la radio en Guadalupe anunciando las muertes más recientes. Las emisoras han tenido que redoblar sus esfuerzos para difundir estos anuncios por el gran aumento en los decesos. Entre las víctimas están los padres de Marie, quienes murieron a causa del COVID-19 con tan solo días de diferencia. Marie es un nombre ficticio que usamos para proteger su identidad ante el tenso ambiente que se vive en Guadalupe. Todavía no puedo creer que se hayan ido. Una no se imagina perder a uno de sus padres, y menos ambos al mismo tiempo. Mientras, en Haití, el conteo de muertes no es preciso. Las cifras oficiales se mantienen en menos de 800, lo cual no es cónsono con su población de 11 millones de habitantes con acceso tardío a las vacunas, el alto nivel de pobreza y una de las tasas más bajas de vacunación del planeta. Con una población comparable, la República Dominicana ha reportado entre 4 y 8 mil muertes, dependiendo a qué agencia pública se le pregunte. Además de un sistema de documentación de datos ineficiente, el problema en Haití se amplía ante el aumento de personas que niegan la existencia del virus. La mayoría rehúsa ir a hospitales y centros de salud y han recurrido mayormente a remedios a base de hierbas para prevenir y curar la enfermedad. Una situación similar se encontró al otro lado de la frontera, pues en República Dominicana el conteo de los casos de COVID-19 ha sido inconsistente. En julio de 2021, la Junta Central Electoral, que maneja el registro civil en Dominicana, estimaba en 8 mil las muertes por el virus, mientras el Ministerio de Salud decía que eran casi 4 mil. En una base de datos provista por el gobierno de República Dominicana, el CPI encontró al menos 5 mil 197 casos de personas que tenían COVID-19 al momento de su muerte y aproximadamente 1 mil 878 casos que fueron identificados como sospechosos de tener la enfermedad por no tener prueba PCR. El gobierno no aceptará el impacto de esta incongruencia de datos, advirtió el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. La disparidad en las estadísticas es también una batalla con la que ha lidiado Puerto Rico. Los datos de mortalidad del archipiélago puertorriqueño pueden tener retrasos parciales de hasta 6 meses por su proceso de entrada y depuración. Según Wanda Jovet, directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, se realizan cambios al sistema para que los agentes funerarios hagan sus entradas digitales y el proceso sea ágil. Los datos más recientes apuntaron a un cambio en el perfil de personas que han muerto por este virus, pues en diciembre de 2020 se trató mayormente de personas de más de 70 años, pero en agosto de 2021 hubo un aumento de un 44% de muertes en personas con edades entre los 30 y 59 años.